... Dirigido para todos ustedes, compañeros policías, soy el sargento segundo de la Policía Nacional del Ecuador, Gabriel Vergara Borja. Es un placer en mi primer video de motivación para la toma de decisiones y actuar dentro del marco legal. De esta manera hacer respetar la imagen como persona y por intermedio de nosotros a la institución a la cual nos debemos. Solo de esta manera hacemos la diferencia ante los ojos de la ciudadanía. Seamos claros y transparentes con actos y actitudes de ser un policía triunfador, no un fracasado. Tan solo un paso para ser un triunfador es combatir la corrupción, es soñar para alcanzar algo extraordinario. Mientras que a un fracasado no le importa pasar por encima de los demás, no le importa hacerse daño a sí mismo y peor aún, crear una mala imagen institucional. Por eso, compañeros policías, tengamos mucho cuidado de caer en el abismo de la corrupción, ya que constantemente se presenta como una tentación que nos ataca día a día. Y si tú caes, toma en cuenta que se te acabó la tranquilidad, debilitas tu espíritu, cada vez vas a tener más problemas y el perjudicado no serás solo tú, también acarrearán consecuencias a tu familia. Toma decisiones de éxito, no pierdas tu libertad, tú puedes ser la diferencia, así como somos muchos. Toma decisiones de éxito, encaminémonos hacia el cambio total, con la excelencia y profesionalismo ante la sociedad y la noble institución. Palabras y hechos que se juzgaron por más de 20 años para alcanzar la meta propuesta. Dejemos una huella y seamos la luz del camino del bien. Siempre actuemos estrictamente dentro del margen de la ley. Gracias a todos ustedes y sigamos aplaudiendo éxito.